Bueno, lo que tengo en mis manos es el expediente de la causa. O sea, todo lo que hay probado hasta ahora está en estas 19 páginas. La verdad que, al igual que en el caso de Benvenuto, lo que hay en estas hojas es un infierno, porque es el relato pormenorizado de lo que pasaron la víctima 1, la víctima 2 y la víctima 3. Así están representadas en este escrito. Diego, a propósito, y en esta coma que pones en tu relato, aprovecho a compartir con ustedes que Lucas Benvenuto, este chico del que te hablé al comienzo del programa, también fue contactado por Marcelo Coraza. También fue contactado por Marcelo Coraza. Nos quedamos desmandibulados cuando nos enteramos de la situación. Así que de eso también vamos a estar hablando. La familia muy sorprendida, la familia de Coraza, por todo esto. Por esto que vamos a contar ahora y por esto que acabas de decir, de Benvenuto. Voy a empezar por el nudo de esta historia que tiene que ver con los cuatro imputados. Entre ellos está Coraza. Y así relata el fiscal los hechos. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, que es el cabecilla de esta banda. Después aparece otro hombre llamado Andrés, Fernando Charpenet, luego Raúl Ignacio Mermet, y por último Marcelo Adolfo Coraza. ¿De qué están acusados? Que no quiere decir que esto esté probado, lógicamente faltan un montón. Primero de medidas de prueba, de análisis, de peritaje de todo el material incautado. Pero están acusados de todos, atentos con eso. Porque está Coraza también incluido, según la acusación. Después hay que probarlo. De haber montado junto a otras personas, aún no individualizadas, lo cual da cuenta de que va a haber más detenciones en las próximas horas, sobre todo a partir de la toma de testimonio de estos cuatro imputados y de otras víctimas. de haber montado una estructura destinada a reclutar menores de edad en situación de vulnerabilidad entre los que se encuentran víctima 1 y víctima 2, obviamente con la identidad protegida. Un joven al que Ancelotti apoda, y está borrado el apodo para no identificarlo. Sí. Y atentos con esto, porque acá empiezan detalles escabrosos que vamos a contar hasta donde se pueda, pero son apodos con los cuales llamaban a estos menores. Acá imaginate que la causa, te cuento a vos que estás del otro lado, la causa tiene punto, coma, detalle, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer una cosa de sentido común. Pero con esto alcanza y sobra. Sí. Y cierro. Sí. Otros vinculados a Charpenet, otros de los imputados llamados. El Chiquitín, Guricito, recordemos que venían de Obera Misiones la mayoría. Sí. Cachorrito Mini Harem. Mini Harem. Así los llamaban, para no llamarlos por su nombre propio, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros. Diego, este es un tema muy delicado, con mucha información por lo que estás exponiendo, y me resulta importante remarcar y que puedas volver a repetir, que hay cuatro imputados y por qué delito, porque en un principio Marcelo Coraza estaba más que nada marcado como cliente y no como quien forma parte de una red. Importante. Con el material que estás dando ahora, digo, periodísticamente hay que subrayar una y otra vez que los cuatro imputados serían parte de una red, ¿no? Eso es importante, porque en principio se había dejado como que otros, de hecho, Angelotti, que no es la primera vez que está involucrado en un caso así, y eso hay que decirlo, esto sería la segunda vez, ya tiene un antecedente, como que él era el cabecilla, pero que formaba parte de un grupo y Marcelo sería un cliente. No, 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 estamos hablando de otra cosa. Vamos por parte, Diana, ¿quién es Angelotti? Porque hasta ahora hemos hablado bastante de Marcelo Coraza, pero Angelotti, ¿de dónde sale? ¿Qué sabes de él? Bueno, acá Diego nos trae una placa con todos los datos para que podamos decirlo. Bien, vamos entonces con la placa, dale. Marcelo Coraza, ¿quién es quién en esta historia y en esta causa? Diego, dale. Francisco Rolando Angelotti, el hombre que tenía una causa previa, detenido en la ciudad misionera de Oberá, es el presunto líder de la banda, la banda encabezada, encabezaba el reclutamiento de menores de edad de entre 11 y 14 años, cuál era el ardid, mediante un engaño, como la supuesta visita a familiares en Buenos Aires, lo llevaban a General Rodríguez, más precisamente a la vivienda de un pariente. Desde allí se concretaban las presuntas entregas de los chicos a clientes para hacerlos prostituir. De hecho, entre los cuatro imputados hay relaciones de dinero, entre ellos, Angelotti pedía dinero, según relata, víctima 1 y víctima 2, para tener relaciones sexuales. A ver, Diego, acá hay algo muy importante que nos dice la placa también, detenido en la ciudad misionera de Oberá. En la causa, que vos ahí tenés muy bien, y mucho de lo que trascendió hoy en la información judicial, hablaban de que hay escuchas dirigiéndose a chicos como gurises. Yo no sabía bien qué significaba, pero hoy me dijeron, chiquitos, niños, 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 precisamente, bueno, yo no lo sabía, la verdad, que a los niños le dicen gurises. Entonces, empieza también en las escuchas a aparecer terminologías que luego después, con la información, es puntualizada como para ir uniendo cada uno de los datos. ¿Voy me echando datos? Sí. Digo, que dan cuenta de lo escabroso del caso, pero digo, por el horario y por la sensibilidad de la información, lo que consideramos que se puede contar. Claro. Hablando de chicos misioneros. Relata el escrito que un día de verano, el imputado, del que estamos hablando, Angelotti, llegó a la quinta de Castelar acompañado de la familia de víctima 2. Llama la atención que la familia de la víctima estuviera allí. Estamos hablando de gente de mucha vulnerabilidad. Lo hizo acompañado, y este es el dato que quiero remarcar, de un menor, y escuchen bien, de no más de nueve años, con acento misionero. Los tres, y hasta acá llegó, víctima 2, Angelotti y el niño de nueve años, de acento misionero, fueron a un albergue transitorio. Hasta ahí, J. ¡Gracias por ver el video!